Con más de dos años de guerra, ambos contendientes, tanto Ucrania y la OTAN como Rusia, han adaptado sus tácticas a un terreno de combate en el que prácticamente cada movimiento es visto por el enemigo. Nada se mueve en el mismo sin que el enemigo lo sepa y pueda dispararle, y por esto los vehículos son usados en pequeñas cantidades o incluso en solitario. Esto se conoce como el campo de batalla transparente, un concepto que ya ha sido estudiado por varias instituciones militares, como el Instituto Español de Estudios Estratégicos, quien afirma que la profusión de medio de inteligencia presentes en el campo de batalla representa una novedad en las operaciones militares, ya que prácticamente todos los elementos presentes en el teatro de operaciones pueden ser detectados y localizados en un plazo de tiempo muy breve, y, gracias al empleo de vectores de fuego de largo alcance, también pueden batirse. Esta condición de transparencia del campo de batalla tiene consecuencias doctrinales y estratégicas que explican muchas dinámicas que pueden observarse hoy en el campo de batalla ucraniano, por ejemplo, el uso masivo de artillería, bombas guiadas, e incluso ATV o All-Terrain Vehicle, o como se conoce popularmente, carritos de golf. Estos vehículos son extremadamente flexibles y han sido utilizados por varios ejércitos a lo largo del mundo. Por ejemplo, el Polaris MV800 es usado por el Reino Unido y los Estados Unidos. Sin embargo, ahora es Rusia quien les ha dado especial importancia en sus operaciones, y ver este tipo de vehículos, junto a motocicletas, en el campo de batalla, ya no es extraño. En un campo de batalla invisible, los ATV son significativamente más baratos de adquirir y mantener que los IFV. Esto no solo reduce los costos operativos, sino que también permite a las unidades militares desplegar una mayor cantidad de vehículos, mejorando así la capacidad de movilidad y respuesta rápida en el campo de batalla. Algo parecido pasó con Estados Unidos en su última aventura en Afganistán, donde las exigencias del campo de batalla llevaban a sus fuerzas a usar caballos como medio de transporte. Obviamente, estos vehículos han sido objeto de burla de los panfletarios, pero nuevamente, el tiempo se encarga de cerrarles la boca. Hoy, más que nunca, la dispersión funciona, las pequeñas cantidades o incluso vehículos en solitario, y la preponderación de los fuegos son un multiplicador de fuerza que le está dando una ventaja enorme a Rusia. Tal ha sido así que los occidentales ya están tratando de copiar las innovaciones rusas en el campo de batalla. Por ejemplo, recientemente en la exposición del EUROSATORI, la mayor exposición internacional para la industria de defensa y seguridad terrestre y autoterrestre, la compañía francesa Zoframe ha impresionado al mundo con un vehículo autónomo 4x4 de dos modalidades diseñado para el transporte de tropas y suministros llamado HE441. ¿Y cuál es la sorpresa? Básicamente, es un carrito de golf modificado para cumplir con las exigencias de un campo de batalla invisible. La cuestión es que, para los panfletos, todo depende. Desde los rusos, entonces es carrito de golf, pero si de occidente, es un vehículo avanzado. Recordemos que algo parecido sucedió con las famosas jaulas o parrillas antidrones, diseñadas para evitar que los drones alcancen y destruyan a una unidad de combate. Los occidentales no tardaron en decir que esto era absurdo, una técnica para nada confiable y que a los rusos se les habían agotado las ideas. Pero esta improvisación rápidamente fue adaptada por otras fuerzas armadas, como las fuerzas de defensa israelí, que las adaptaron en su popular tanque Merkava, apodado como el mejor protegido del mundo. Japón, Estados Unidos y algunos países europeos también tuvieron que dejar las bromas de lado, y han comenzado a estudiar estas jaulas rusas para hacer diseños propios que sean más factibles y ayuden a sus vehículos a sobrevivir a los drones. El campo de batalla ha dictado las reglas, y Rusia e incluso Ucrania se han adaptado a ellas. Pero aún así, omitamos todo esto por un momento, y digamos que en realidad estos vehículos son solo movidas desesperadas de unas fuerzas armadas rusas en pleno colapso, lo cual deja peor para la Ucrania y sus salidas occidentales. Así nos lo explica Julian Ropske, un pre-ucraniano editor político senior de Bill, el periódico más vendido de Alemania, y una importante plataforma de noticias en línea y canal de televisión. Ropske explica que, si el ejército ruso combate sin formación y sin entrenamiento, usando motos en lugar de tanques, dejando atrás sus heridos y no tienen agua potable y muriéndose de hambre, ¿qué dice esto sobre el ejército ucraniano, que ha perdido casi todas las batallas contra los rusos desde el otoño del 2023? Y sin sarcasmo amargo, dice Ropske, está tan cansado de todas las bolas baratas sobre motos, beber orina y rusos feos. Pues, o esto no es representativo en absoluto de la situación real, o el ejército ucraniano está en un estado comparable o incluso peor. Finaliza diciendo que, como un verdadero amigo de Ucrania, está preocupado por el futuro del país, ya que las políticas nacionales e internacionales actuales en relación con la guerra, no están llevando a la liberación del país, le están llevando al abismo. Y así es que, en el campo de batalla, Ucrania sigue a la defensiva, tratando de cerrar cuanta brecha abrieron los rusos mientras sufren grandes pérdidas. Por ejemplo, al sur de Ucrania, el ejército ruso reconquistó Urasaine, en la saliente de Vremievsky. Esta fue una de las pocas aldeas del sur que Ucrania liberó el verano pasado. Éxitos poco comunes en una contraofensiva que por lo demás fue decepcionante. Pero estos avances ahora están siendo revertidos lentamente por el avance de las tropas rusas. En mayo, Rusia recuperó la mayor parte de Robotin, una aldea al oeste de Urosaine, que fue recuperada por las fuerzas ucranianas en agosto pasado. Pasi Paroynen, analista Ossin de Blackbeard Group y oficial en reserva de las fuerzas de defensas finlandesas, dijo que, es lamentable ver que todo lo ganado el verano pasado vuelve lentamente a manos de Rusia y que mientras mantenga la iniciativa, estos lentos retrocesos continuarán. Imágenes geolocalizadas muestran las soldados motorizados rusos avanzando en la parte norte de Urosaine, mientras que en un video muestran soldados rusos perteneciendo hasta la 37ª brigada y usando la bandera rusa en el centro de la ciudad. Mientras, se reportan nuevos avances hacia Makarivka, pues también se ha identificado un video que muestra la bandera infantil de Marina a medio kilómetro de las afueras del norte de Urosaine, y según la descripción, el asentamiento está siendo limpiado. Considerando el avance anterior en Staromayorskoye y hacia el norte, la situación para las fuerzas armadas ucranianas en Urosaine se deterioraba rápidamente. Desde que se capturaron las ruinas de las granjas a poco más de un kilómetro de la única carretera hacia Urosaine, la presión sobre las fuerzas ucranianas aumentó de forma significativa, con constantes emboscadas rusas y duros bombardeos de las tropas ucranianas que rotaban. Por ejemplo, en el siguiente video, vemos a drones FPV rusos atacando vehículos blindados de transporte de personal. Las fuerzas ucranianas intentaron mantener el asentamiento transfiriendo personal y equipo al norte, pero no lograron detener el avance de las unidades de ataque rusas, debido a la falta de personal suficiente, ahora involucrado en el Obras de Kharkov. Ahora, las unidades rusas tienen un camino abierto hacia Makarivka, y si siguen el río Mokri-Yali, podrían avanzar hasta Bremivka. Esto requerirá, al menos parcialmente, asegurar los blancos, pero permitiría a Rusia reconstituir el frente previo a la ofensiva ucraniana de 2023. Ahora, ya en el frente este de Donetsk, imágenes geolocalizadas en Kharkov-Yali, revelan que las fuerzas rusas han expulsado a los ucranianos del bolsillo que fue creado por el contraataque protagonizado por vehículos Bradley en mayo, logrando esto dentro de una serie de ataques coordinados en las afueras oriente de la ciudad. Hace unos días, explicábamos que los rusos se encontraban avanzando en dirección sur-norte y en dirección este-oeste con apoyo artillero, y hace semanas, hacia el oeste de Kharkov-Yali veíamos a la artillería rusa bombardear las posiciones ucranianas, para luego ver el asalto de una columna rusa. Ahora, bajo esta misma táctica, y siguiendo la calle Nakimov, los rusos han logrado poner en riesgo de ser con las tropas ucranianas entrincheradas en el centro de la ciudad en dirección al barrio residencial de gran altura al norte de la zona industrial, y la fábrica de material refractario. Esta zona, apodada como la Ciudadela, era la piedra angular de la defensa ucraniana en la zona, ya que la ciudad está en una zona baja, y retroceder hacia el norte o al oeste, implicaría moverse a posiciones no fortificadas y totalmente vulnerables. Ya que los rusos han tomado la Ciudadela, la infantería ucraniana se ha retirado del complejo hospitalario, su último bastión en la ciudad. Sin embargo, con la caída de la Ciudadela, el complejo hospitalario ahora está rodeado por tres flancos, poniendo a los defensores en una posición extremadamente precaria. La infantería rusa, utilizando motocicletas y carritos de golf para mayor movilidad, ha roto las de ferias ucranianas en el norte de la ciudad, avanzando aproximadamente 1.7 kilómetros hacia el oeste. El avance ruso se realiza desde dos frentes simultáneos, que buscan encerrar el cerco sobre la guarnición ucraniana que se encuentra en el centro de la ciudad mediante ataques convergentes. En el este, los soldados rusos han marchado a lo largo de las calles Vialinskoho y Nakimova, mientras que en el oeste de Krasnogorivka, continúan su marcha desde la calle Kirova, hacia el norte, casi 600 metros. Esto obliga a las tropas ucranianas a retirarse de un campamento abandonado en el parque de la ciudad, lo que sugiere que el mando ucraniano ya no espera mantener la ciudad y está preparándose para replegarse hacia la granja colectiva lenina a las afueras de Krasnogorivka. Tras la captura de Krasnogorivka, las fuerzas rusas están en posición de lanzar un avance hacia Kurakovi, un centro logístico crucial que suministra a los guarniciones ucranianas de Ugledar, Konstantinovka y otros pueblos cercanos. Para retrasar la captura de Kurakovi, las fuerzas ucranianas están movilizando reservas retiradas de Krasnogorivka, para establecer una nueva línea de defensa entre Maximiliadivka y Eurhivka. Mientras tanto, más al norte, en el frente de Adivka, después del asalto y captura del pueblo de Sokil, los rusos han seguido avanzando a lo largo de la línea de ferrocarril, debilitando notablemente las fuerzas armadas de Ucrania en el área, y los rusos ya se encuentran prácticamente en las fuerzas de Progres, los Uvatske y Votvizenka. Prácticamente, la tercera y última línea defensiva de frente de Adivka ha sido superada por varios kilómetros, y parece que los rusos están abriendo los flancos en el norte para alcanzar la carretera T0504, que conecta con Konstantinovka y Bakhmut. Si las fuerzas rusas llegan a la carretera, las operaciones de militares ucranianas en la región oriental de Donetsk se verían seriamente obstaculizadas, puesto que las ciudades conectadas por la carretera y claves para la defensa de la región, como Shashiv-Yar, tendrían que recibir suministros por rusas alternativas, menos prácticas. Mientras tanto, en el centro, los rusos han lanzado un ataque envolvente entre Yvenivka y Karlivka, avanzado de la dirección de Umanske, hacia la línea de defensa principal de fuerzas ucranianas en el río Vovcha. Además, tal como dijimos hace meses, las rutas de suministros principales para las formaciones ucranianas y que cruzan a través del río Vovcha, ya están bajo control de fuego ruso, limitando la capacidad de maniobra tanto en profundidad como a lo largo del frente con cada semana que pasa. Actualmente, el punto fuerte de la defensa del ejército ucraniano es Novoselivka Persia, su última línea defensiva. Sin embargo, en esta zona y como vemos en el siguiente vídeo, ya los rusos han empezado a capturar los primeros prisioneros y han alcanzado a la escuela de educación general hacia la calle Selena. Para frenar a los rusos, los ucranianos ya empezaron a usar sus unidades compuestas por prisioneros de las cárceles, los cuales, a diferencia de los convictos usados por la PMC Bakten en las unidades de Tormenta Zeta, no tienen la capacidad de elegir servir o no. Hace meses, se formó una unidad llamada EXVAL, dentro de la 47ª Brigada Motorizada Independiente, y sus tropas de asalto se sometieron a dos meses de entrenamiento antes de participar en operaciones de combate. Ahora, las imágenes muestran el despliegue de las unidades de vehículos de combate a Bradley y Novoselivka Persia, aunque se desconoce el resultado de este contraataque. Aun con esto, con la inminente caída de Novoselivka Persia, las fuerzas ucranianas podrían enfrentar el colapso del frente en este sector, requiriendo el uso de reservas para mantener el área poblada al sur del ferrocarril, reservas que ahora están involucradas en la defensa de New York y Kharkov. Los ucranianos han creado nuevamente una trampa rusa que muchos predecían desde hace meses y se han visto obligados a movilizar todas las reservas disponibles para frenar el avance ruso. Por ejemplo, en el área de Adipka operan uno de los grupos más grandes de fuerzas armadas de Ucrania, compuesta por cinco brigadas, incluida la 47ª Brigada de Infantería Mecanizada y la 61ª Brigada de Infantería Mecanizada, junto con siete batallones separados. Esta alta densidad de despliegue de unidades está creando una situación similar a las seguintes batallas de Adipka y Artimiox, pero en terreno abierto. Probablemente, con la caída de Novoselivka Persia, las tropas ucranianas se retirarán tras el río Vovcha, utilizándolo como una barrera defensiva natural. Esto probablemente estabilizará el frente por algunas semanas. Sin embargo, si los rusos logran flanquear estas defensas, ya sea desde el norte en dirección a Kievanipka o desde el sur en dirección a Karlypka, los ucranianos tendrán que establecer una nueva línea defensiva que probablemente comience en Kalinove. Ucrania espera que las armas y municiones que le han suministrado recientemente a sus aliados occidentales le ayuden a contener las fuerzas rusas y en lo posible lanzarse a la contraofensiva. Sin embargo, según el The New York Times, las donaciones de misiles, vehículos de combate, municiones y defiendas aéreos a Estados Unidos y los países europeos tardarán semanas, sino meses en llegar al frente. Por ejemplo, algunas de las armas recientemente comprometidas aún no han sido compradas ni construidas. El presidente de Lituania, Gitanas Nausselam, dijo en una entrevista que, en muchas ocasiones hemos podido ver que podemos tomar decisiones, pero lamentablemente no podemos cumplirlas de manera eficiente y que, para él, personalmente, es una gran decepción, porque los ucranianos esperan que sus vienes y ese equipo militar lleguen a Ucrania, pero eso no está sucediendo. Además, la casi llegada segura de Donald Trump a la presidencia, la cual será catapultada por el último atentado en su contra, casi que seguro lucirán los fondos Ucrania. Pero estas discrepancias no solo se dan en el campo internacional, pues internamente, el partido del presidente Volodymyr Zelensky, que en su día fue un gigante político, ha perdido en la práctica su mayoría al desmembrarse en facciones. Para aprobar proyectos de ley clave, se ve obligado a depender del apoyo de legisladores que pertenecían a un partido pro-ruso ahora prohibido. Bajo la ley marcial, en el parlamento no es posible celebrar elecciones para sustituir a los miembros que cambiaron de trabajo, se unieron al ejército, huyeron del país o renunciaron, lo que ha traído consigo un total caos en el gobierno ucraniano. Según los críticos, el caos impide que el parlamento pueda desempeñar un papel significativo en la supervisión de las agencias gubernamentales, incluso cuando llegan a Ucrania miles de millones de dólares en ayuda exterior. Las acusaciones de corrupción o mala gestión surgen con regularidad y, por ejemplo, en mayo, el funcionario Mustafa Nayem, que supervisaba la reconstrucción en Ucrania, financiada principalmente por Occidente, dimitió, alegando una mala gestión de los fondos. Para finalizar, el resultado final de la guerra ya no parece tan distante y muchos ucranianos parecen ya saberlo. Por ejemplo, Román Vesonov, quien se unió a las Fuerzas Armadas de Ucrania en marzo de este año y que recientemente fue capturado por tropas rusas, Vesonov ignoró la primera situación de la oficina de reclutamiento militar, pero finalmente fue reclutado. En su relato, Vesonov omite los detalles del curso salarial de entrenamiento militar en uno de los campos de tiro en la región de Dipropetrovs, pero describe en detalle cómo su mando lo envió a él y a sus compañeros soldados a una muerte segura. Según la versión de los comandantes, un pequeño grupo de militares debía mantener posiciones en el sótano de uno de los edificios durante un par de días. Los ucranianos debían resistir hasta la llegada de la Legión Internacional, pero tarde se dieron cuenta de que esto era una mentira y Vesonov decidió rendirse a las tropas rusas.